...el cual medían el índice de presión tributaria de los municipios, en el cual en ese momento Junil, de acuerdo al instituto, tenía el tercer lugar. En este caso, el IARAF hizo un estudio de índice de visibilidad fiscal municipal y analizaron los primeros 100 municipios de la Argentina, los primeros 100, quiero decir, los 100 municipios más grandes de la Argentina, a través de sus páginas web y la información que brindan los municipios vinculados con todo lo que tiene que ver con las cuentas públicas, con personal, con licitaciones, que tiene que ver esencialmente con lo que es la transparencia. Como ustedes saben, nosotros hemos trabajado muchísimo siempre en dar a conocer absolutamente cada uno de los ítems que tienen que ver con las cuentas públicas y con el resto de las cuestiones que no solamente son las cuentas públicas, como por ejemplo la publicación de la nómina salarial absolutamente de cada uno de los empleados y funcionarios de este municipio. Como siempre digo yo, y como lo dije hace muy pocos días, por suerte la semana pasada me referí a estos mismos temas, cuando se organizó las jornadas de control, organizadas por el final de cuentas de la provincia de Buenos Aires, perdón, organizadas por la UNOVA en el colegio de abogados, hace una semana yo decía que la transparencia no es motivo de marketing, es algo que se debe hacer, que tiene que ver con la convicción, que tiene que ver con las cuestiones éticas y morales que por supuesto deben regir a todos los que somos hombres públicos, que lamentablemente muchas veces pareciera que lo extraño es que se haga esto y no que suceda. Pero compárense que es lo extraño para nosotros este informe, por supuesto que nos da una enorme satisfacción, reitero, se han medido los primeros 100 municipios de la Argentina, los 100 municipios más grandes, la única ciudad exceptuada es la ciudad autónoma de Buenos Aires porque es considerada una provincia, por eso no es motivo del análisis, pero se analizaron absolutamente todo el resto de las ciudades, obviamente Córdoba, de todas las capitales de provincias, las principales ciudades de cada una de las provincias. Ese informe lo que busca es establecer en materia de estandartes internacionales de transparencia fiscal, ver cuál grado de visibilidad tiene los municipios, cuánto muestran de sus cuentas, cuánto son capaces de dar a conocer, y para nosotros la verdad que este es un resumen general, después le vamos a enviar a cada uno de los periodistas el archivo completo del informe que muestra de 62 páginas, por supuesto no lo vamos a presentar todo porque es demasiado extenso. Debo decir además que este informe en ningún momento nosotros hemos tenido alguna participación, nosotros nos enteramos ayer, nunca hubo un contacto del instituto, o sea, aquí no hay ningún grado de vinculación personal, de amistades, de manipulación, ninguna característica, no sé, este es un estudio que se hace de Córdoba con especialistas y que ellos lo publican, y la verdad nosotros nos enteramos ayer, pero de ninguna manera tenemos ningún punto de contacto con el instituto. Estos son los puntos principales y los sub-ítems que miden en materia de publicación en estos 7 municipios, presupuesto, ejecución presupuestaria, normativa tributaria, la deuda pública, licitaciones y compra del Estado, boletín oficial y obligesto, digamos, y planta de personal. Y cada uno de los sub-ítems que hacen 19 puntos evaluados en este análisis que se hizo de estas 23 provincias. Como ustedes pueden ver, el 64% de la población del país es lo que cubre en estos 7 municipios, por lo cual estamos hablando de un índice bastante elevado de cantidad de habitantes, y además, bueno, digo, casi todos los municipios, no, perdón, los 100 municipios evaluados además tienen página web, eso también es importante, y hoy la página web, digamos, no es simplemente una cuestión de moda, la página web hoy es una herramienta esencial, es una forma velocísima de tener información al instante y al encargo de prácticamente todos los ciudadanos, nosotros aquí en Junique hemos hablado tanto de la necesidad de la conectividad, hace 8 años cuando empezamos con Acerca, parecía que era una cosa de hablar de un futuro lejanísimo, y la verdad es que hoy tener conectividad es casi lo mismo que tener televisión por cable, digamos, y la mayor parte de las familias tienen hoy conectividad, por lo tanto digo, esta herramienta es una herramienta de información tal vez más importante y más efectiva que lo que puede ser un diario, la televisión, la radio, porque además no es que uno tiene que estar escuchando y si se te pasó el programa no lo escuchás más, esto está al alcance del momento que uno lo desea, no cuando lo publica en un diario, no cuando lo dice un locutor, no cuando lo dice un periodista, sino que en el momento que uno lo desea, por eso creo que tiene una validez mayor aún el hecho de tener información colgada a esto, muchas veces la justificación de la transparencia para algunos municipios es hacer una publicación en un diario una vez cada 6 meses y si lo leíste bien y si no, no quedó nada y además a veces es bastante difícil de leer porque bueno, las contadoras me van a querer los pegar que están acasados, pero muchas veces lo hacen demasiado complejo que es difícil de explicar. No es el caso de ambas aquí porque la verdad es que si nosotros tenemos también este nivel de transparencia y todo es porque primero Malena cuando estuvo al frente de la Secretaría de Economía impuso toda la organización para mostrar todas las cuentas públicas del municipio y por supuesto que después lo continuó Valeria y seguramente que en diciembre lo va a continuar algún otro porque creo que hay que seguir siendo cada vez más transparentes aunque la verdad ahora les voy a mostrar cuál es el índice que está a unir y creo que eso nos tiene que dar mucha satisfacción a todos. Bueno, aquí está nuevamente la cantidad de información relevada en cada uno de los municipios y los porcentajes que cada uno de los municipios cumplía de estos rubros en materia de información. Estos son los resultados de los 100 municipios principales. Estos son los últimos de manera descendiente. Estos municipios como ustedes ven hay de fundamentalmente la provincia de Buenos Aires que tienen 0 puntos. La escala que se midió es de 0 a 1, bien digo. Obviamente 1 es el 100% de información, 0 es nada. Como ustedes ven algunos de los municipios que nos ponen siempre en comparación puede irle muy bien en materia de recibir recursos pero muy mal a la hora de explicar qué hacen con esos recursos. Así que nosotros por suerte no estamos en el fondo de la escala sino que Junín es el primer municipio de la Argentina en materia de transparencia. Y creo que eso tiene que ser un motivo de orgullo porque superamos absolutamente todos los municipios inclusive algunos que han hecho de la transparencia una razón de su gestión. Por ejemplo Morón que durante tanto tiempo ha aparecido en tantos lugares como el municipio Transparente. En este caso Junín está con 0,80. Es decir, esto es 80% de información brindada sobre el 100% que establecieron como los parámetros. Es decir, prácticamente estamos en el umbral máximo. Los detalles de lo que faltan la verdad que es simplemente una cuestión de burocrática diría. Porque uno de los ítems que nos faltó para llegar a la información perfecta es no tener la nómina de personal, no de cantidad de personal, sino la grilla. Es decir, cómo es la escala salarial. Es decir, categoría 1 en 30 horas cuánto cobra, categoría 2 en 35 horas cuánto cobra. Simplemente es una escala salarial que la verdad está puesta porque cada uno de los empleados está en la página de Interreconcuentas pero bueno, es uno de los ítems que requerían y por eso no está. Después algunos tienen que ver con el de gesto municipal. Si bien las ordenanzas están publicadas, pero no están publicadas de forma de gesto que bueno, es una tarea para el Consejo Deliberante seguramente del futuro. Pero la verdad es que lo más importante es que lo que tiene que ver con en materia de transparencia está absolutamente en claro cuál es el resultado.